En el verano de 1967 llegó a los cines la quinta película de James Bond, You Only Live Twice. Aunque fue un éxito mundial, la taquilla bajó comparada con los récords de Goldfinger y Thunderball. Parte de esto se debió a la sobreexposición del género de espías, con casi todos los estudios teniendo su propio clon de James Bond. La 20th Century Fox tenía Armand Flint y también una serie de detectives privados estilo James Bond llamada Tony Rome, protagonizada por Frank Sinatra. Mientras que sus amigos del Rat Pack también estaban muy metidos en la acción con Dean Martin protagonizando cuatro películas de Matt Helm, mientras que Peter Lofford y Sammy Davis Jr. hicieron su propio clon de Bond, Salt and Pepper, la primera película dirigida por Richard Donner. Además, estaban todos los programas de televisión y las imitaciones baratas de espías europeos, incluyendo la muy desafortunada Operación Kid Brothers, aprobada por Mystery Science Theater 3000 y protagonizada por Neil Connery, el hermano yesero de Sean Connery. Quizás la película de espías más perjudicial fue Casino Royale de Colombia, ya que debido a problemas de derechos pudieron usar oficialmente el nombre de James Bond y el libro de Ian Fleming, y el resultado fue una sátira rara y el público no se dio cuenta de que no era una película oficial de Bond cuando la vieron poco antes del estreno de You Only Live Twice. Como resultado, la taquilla bajó para la serie de E.ON, pero seguía siendo una franquicia muy lucrativa, así que una secuela era segura, solo había un problema. ¿No tenían a James Bond? Sean Connery estaba frustrado con toda la atención y el encasillamiento y lo que él pensaba que era un salario muy bajo, así que dejó la serie tan pronto como terminó su contrato de cinco películas, dejando a los productores en un gran aprieto. Su primera idea fue filmar The Man of the Golden Gun con Roger Moore como protagonista, pero con la guerra de Vietnam en pleno apogeo y la inestabilidad política reinante, la producción se canceló y Roger Moore firmó para otra temporada de The Saint, aunque por supuesto su momento en el papel ya llegaría. Una vez que se decidió filmar una de las mejores novelas de Ian Fleming, comenzó la carrera para encontrar otro 007. Aunque muchos nombres han sido mencionados en los años desde entonces, la competencia principal fue entre cinco hombres cuyas pruebas de pantalla llegaron a ser una página completa en la revista Life. Había un inglés llamado John Richardson que en realidad era una estrella en el Reino Unido por haber actuado junto a Ursula Andress en She y el holandés Hans de Vries también fue una de las mejores opciones. El australiano Robert Campbell, el inglés Anthony Rogers y un poco conocido modelo australiano llamado George Lassenby fueron las otras tres opciones. Aunque a primera vista Lassenby no parecía una opción obvia, tenía algunas cosas a su favor. Una fue que Ian no quería una estrella establecida en el papel. Querían a alguien a quien pudieran preparar y construir como James Bond. No querían a alguna estrella que eclipsara el papel. Lassenby estaba entusiasmado con conseguir el papel a pesar de no tener ninguna experiencia previa en la actuación, aparte de algunos comerciales de papas fritas y chocolates. Fue a Savile Row para conseguir algunos trajes estilo Bond, incluyendo un modelo que el propio Canary nunca terminó usando. Sin embargo, lo que realmente impresionó a Harry Saltzman, uno de los productores de James Bond, fue su manera casual, confiada e incluso arrogante. Quiero decir, ¿qué es James Bond si no al menos un poco arrogante, ¿verdad? Lo que selló el trato para Lassenby fue la prueba de pantalla en la que brilló en la coreografía de las peleas, tanto que aparentemente dejó inconsciente a uno de los dobles de acción. Para manejar a Lassenby, el antiguo editor de la serie Bond, Peter Hunt, fue contratado para dirigir y su visión para la película era apegárselo más posible a la novela original de Ian Fleming, hasta el punto de que Bond conoce, se enamora y se casa con la condesa Tracy DiVincenzo, hija de un jefe de la mafia italiana que es eliminada en el impactante final. Sabiendo que necesitaban una actriz excepcionalmente fuerte para ese papel, la defunta Diana Rigg fue sacada de su papel estelar como Emma Peel en Los Vengadores para coprotagonizar aquí. No es la primera vez que los productores de Bond hacen esto, ya que Hunter Blackman había sido sacada de Los Vengadores. Para hacer la conexión aún más clara, Patrick McNeil, que interpretaba a John Steed, aparecería eventualmente en una película de James Bond, A View to a Kill, y Johanna Lebley, que en realidad fue el reemplazo de Diana Rigg, fue una de las chicas Bond en esta película. Ernst Stavro Blofeld también volvería y el famoso actor calvo estadounidense Telly Zabalas, entonces en la cima por The Dirty Dozen, fue contratado para interpretar ese papel. La estrella italiana Gabrielli Fassetti interpretaría al simpático Draco, mientras que la actriz alemana Ilse Stepat interpretaría a la temible Irma Bond. El rodaje fue un desastre, mucho se ha escrito sobre el comportamiento de Lazenby en el rodaje, pero nadie niega que la cabeza del actor se infló cuando estaban filmando en Suiza, y su relación con Hunt y Diana Rigg fue supuestamente muy difícil. Se rumoreaba incluso que Rigg comía ajo antes de sus escenas de amor, aunque Lazenby ha negado desde entonces que hubiera atención. Incluso hay una historia de cómo en el set, Telly Zabalas y George Lazenby estaban jugando al póker y aparentemente Telly Zabalas le ganó todo su dinero a Lazenby en una increíble partida de póker, solo para que el productor de la serie, Broccoli, volviera y le ganara todo su dinero a Zabalas porque Broccoli era él mismo un increíble jugador de cartas. Lazenby también tuvo la mala suerte de contratar a Ronan O'Reilly, el hombre detrás de Radio Caroline, como su agente, y durante todo el rodaje le decían que el papel era arcaico y que la serie no sobreviviría. En cierto modo sintió que el papel estaba por debajo de él. A pesar de que era su primera película y era un papel que lo iba a convertir en una estrella y, por supuesto, en multimillonario, la zombie que comenzó a interesarse por la contracultura, poco después de terminar la producción, enfureció a los productores al llevar el pelo largo y aparecer en el estreno con barba. James Bond nunca lleva barba. Incluso le sugirió que la banda sonora de John Berry fuera reemplazada por música contemporánea, siendo Blood, Sweat and Tears, una de las bandas que sugirió. Nadie involucrado parecía tener ninguna palabra amable para Lazenby cuando terminó la película, pero aquí está el asunto. Lazenby es increíblemente bueno en ella, aunque definitivamente todavía un poco crudo, considerando que es su primera actuación. Lazenby llega casi completamente formado. Es genial en las numerosas escenas de acción mano a mano, aunque obstaculizado por algunas sastrerías desagradables y atuendos chillones, lo que siempre es un indicativo de que el equipo de producción odia a un actor. Y también hay una mala elección que se hizo al doblarlo con la voz del actor George Baker durante un largo interludio en Peace Gloria. Sin embargo, es bastante bueno, incluso dejando escapar algunas lágrimas al final cuando Tracy fallece, a pesar de la infame orden de los productores de que James Bond no llora. Así que, bueno, vamos a desglosar. El guión de On Her Majesty's Secret Service es posiblemente el mejor de la serie hasta ese momento, pero tiene algunos problemas. En él, Bond está pisándole los talones a Blofeld, pero el rastro se ha enfriado. Consigue una pista a través del gángster italiano Mark Ange Draco, que a cambio quiere que Bond se acerque a su trágica hija Tracy. Los dos se enamoran, pero Bond primero tiene que ir a toda velocidad a Peace Gloria, a un retiro en la cima de una montaña, en Suiza, donde Blofeld está dirigiendo una clínica de inmunología. Para acercarse a él, Bond va de incógnito como genealogista llamado Sir Hillary Bray. Resulta que Blofeld está tramando a usar las hermosas mujeres que está tratando en la clínica como ángeles de la muerte, con la tarea de envenenar involuntariamente los cultivos del mundo. En realidad no es una mala trama, en absoluto. Ayuda el hecho de que el escritor Richard Maybaum esté trabajando a partir del mejor libro de Fleming, aunque todavía hay algunos problemas. El más desagradable de ellos es que, a pesar de enfrentarse en You Only Live Twice, Blofeld no parece reconocer a Bond al principio. Haría falta más que un par de gafas y una falda escocesa para engañar a Blofeld, pero supongo que la justificación aquí fue que diferentes actores estaban interpretando el papel, aunque ya se ha establecido a través de una escena donde revisa recuerdos de otras películas que en realidad está interpretando al mismo James Bond, así que aparte de ese error, el guión obtiene un 8 sobre 10. En cuanto a los villanos, hay una debilidad por Shelley Zabalas. Es demasiado estadounidense para interpretar a nuestro villano continental, aunque es agradable el sentido de refinamiento que le da al personaje. Todavía no es tan aterrador como Donald Pleasence en You Only Live Twice. Sin embargo, es mucho mejor que Charles Ray en la siguiente película de Bond, así que obtiene un 6 sobre 10. En cuanto a las chicas Bond, diría que Diana Rigg es quizás la mejor chica Bond de todas. Es hermosa, pero es trágica, pero también es ruda y es ingeniosa. Si alguna vez Bond iba a establecerse con una mujer, ella sería la indicada. Rigg te hace interesarte en el personaje y es una pena que Connery abandonara la franquicia, ya que supongo que su química con Rigg habría sido increíble. Ella es tan buena en la película que es una de esas cosas que cuanto más te acercas al final, siempre esperas que de alguna forma sobreviva esta vez, aunque sepas muy bien cómo va a acabar. Es una lástima que Connery no interpretara el papel junto a ella porque probablemente habría sido su mejor actuación de todas. Lamentablemente, Connery estaba demasiado ocupado siendo un vaquero. Así que Rigg obtiene un 10 sobre 10, aunque de nuevo el guión le hace un pequeño daño al hacer que Bond se acueste con aparentemente todas las mujeres de la clínica Blofeld. Supongo que eran los sesentas y, bueno, el amor era libre, yo qué sé. La banda sonora de John Berry es quizás la mejor de todas, siendo tanto exuberantemente romántica como orientada a la acción cuando es necesario. Notablemente, esta es una de las pocas películas de Bond que utiliza una suite instrumental para los créditos de apertura con We Have All The Time in the World, utilizada en un bonito interludio romántico. Otro 10 sobre 10. En cuanto a los gadgets, hicieron un esfuerzo honesto en esta ocasión para reducirlos, con un chiste al principio sobre pelusa radiactiva burlándose de los ridículos que se habían vuelto. Q en realidad tiene un papel muy pequeño, solo aparece en el avance y luego en la boda de Bond al final. El número de eliminaciones para esta película es bastante bajo para Bond, solo eliminó a 5 personas, aunque creo que 37 personas fueron eliminadas en total en la película. Sin embargo, las enviace que todas las eliminaciones cuenten, como cuando un malo de Spectre esquía hacia un soplador de nieve. Esta es en realidad una película de Bond bastante llena de acción. De hecho, me atrevería a decir que al servicio secreto de su majestad puede ser la mejor película de Bond de la historia, aunque está apretada a la competencia con un par de otras favoritas. Sé que esto será una blasfemia para algunos, pero es una película que está pidiendo un poco de aprecio. Game of Shadows, el Sherlock Holmes de Guy Ritchie, le rinde homenaje al final y Steve Winzelberg ha llegado a publicar reediciones no autorizadas de la película en su sitio web. Sin embargo, el mayor fan de todos es Christopher Nolan, ya que tanto Inception como Tenet están fuertemente influenciadas tanto en su aspecto, los temas y la banda sonora. Hace años, uno de nuestros escritores estuvo en una pequeña fiesta con Christopher Nolan y tuvo la oportunidad de conocerlo, pues resultó que estaba con un amigo que era dueño de una copia de 35 milímetros de Al Servicio Secreto de Su Majestad y sus ojos se iluminaron al revelarles que él también tiene una y que le encanta esa película. También hay que mencionar que esta película en 35 milímetros es bastante espectacular. Quentin Tarantino también ha hablado muy bien de la película y sí, es dueño de una copia de 35 milímetros. Esta película obtiene un perfecto 10 de 10. Sí, he mencionado un par de cosas que no me vuelven loco, pero en general creo que es una especie de obra maestra e incluso sus defectos suman algo que creo que es bastante especial. Lástima que el público no estuvo tan de acuerdo. La taquilla, aunque saludable para cualquier otra película, fue suave en lo que respecta a las películas de James Bond, recaudó 64,6 millones de dólares en todo el mundo, lo suficiente para convertirla en una de las películas más taquilleras del año y muchas veces su presupuesto. Pero la recaudación fue la mitad de You Only Live Twice. Fue lo suficientemente malo como para que muchos pensaran que la franquicia en realidad había terminado. Entre ellos, George Lazenby, que declinó regresar para una segunda película, arruinando su carrera al optar en cambio por aparecer en un mal proyecto llamado Soldado Universal. No, ese no. A lo largo de los años, On Her Majesty's Secret Service se ha convertido en una especie de hijo adoptivo de la serie, ya que a menudo se queda fuera de las retrospectivas y es una de las pocas que se pueden ver en televisión. Cuando ABC la emitió en los años 60, fue totalmente reeditada como una miniserie, comenzando a mitad de la persecución de Ski y usando una extraña estructura de flashback que la convirtió en una curiosidad para los fans de Bond. La carrera de Lazenby nunca se recuperó y comenzaría a capitalizar interpretando clones de Bond en el regreso de Man From U.N.C.E., Alfred Hitchcock Presents y la película de espías de John Stamos, Never Too Young to Die. Aunque fue el final del camino para George Lazenby, no fue el final de la serie, ni siquiera de cerca, ya que nada más y nada menos que el propio Sean Connery estaba listo para regresar para la próxima película de James Bond. Y ¿sabes qué? Pues no sería la última. Pero más sobre eso, en el próximo episodio, aquí en Revisitando a James Bond. Ahora dinos tú qué piensas de esta película, ¿te sorprende que haya sido realmente buena? ¿O no coincidimos en absolutamente nada y ya pusiste tu dislike en este video? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!